Aníbal y Carolina es una historia que empezó hace más de una década. Ellos son portadores de HIV, viven bien en familia, están en muy buen estado de salud, pero esta condición hace que no tengan un trabajo en blanco y permanente, y no tienen su casa propia. Y es por eso que se han anotado hace ya más de cinco años en los planes federales de vivienda, pero por alguna circunstancia no han salido beneficiados en esta entrega. El año pasado descubrieron que el hijo más chiquito de ellos, el que tiene ocho años, padece de epilepsia. Y están en una situación crítica porque hace unas horas el dueño de la casa en donde están viviendo les dijo que a fin de mes la tienen que dejar y no saben dónde ir a vivir. Nosotros en un mes tenemos que desalojar acá porque esta casa está vendida ya y no tenemos forma de alquilar, no tenemos garantías, se nos complica. O sea, todo el mundo te pide garantías y cosas que no podemos juntarnos. ¿Y en el medio tienen algunos problemas de salud? Nosotros tenemos problemas de salud, los dos tenemos una enfermedad de base, el nene tiene epilepsia, y bueno, todo eso genera gastos aparte y somos pensionados. ¿Reciben este ingreso por una pensión graciable? La pensión es graciable, sí. ¿Y esto no sirve como un documento válido de garantía en ninguna inmobiliaria? No, no, no porque no es ejecutable, es un recibo que no se puede ejecutar. En caso de no pagar ellos no se pueden agarrar de nada. ¿Cuánto hace que están anotados en los planes de vivienda, Daniel? Y hace años ya, no me acuerdo bien, pero más de cuatro o cinco años estamos anotados. Con todos los papeles acreditados, digo, del problema que tienen las familias. Todo, todo. Las pensiones, el problema de salud de él, todo, todo. Tenemos todo el día, llevamos todo y nos dicen que tenemos que esperar, porque las casas se empiezan a construir, se paran las obras, pero yo siempre veo después en la televisión que están entregando vivienda, no sé si hay gente que está anotada hace rato, yo estoy anotada, hace rato estamos anotados. ¿Cuándo les dicen más o menos la fecha? Y ahora, la última vez que fui a averiguar, me dijeron que estaban construyendo en Villa Rosas, en creo que es Avenida Arias, porque yo no conozco mucho esa zona, que estaban recién empezando a techar, y que para fin de año iban a hacer el sorteo y iban a llamar. Y no sabes si te toca. No sé si me toca, encima me dijeron 500 viviendas, aparte que yo... ¿Va a sorteo? Sí, me dijeron 500 viviendas que están haciendo, que no creo que están tantas. Así que no sé, yo siempre, siempre que voy me dicen algo así y veo que siguen dando casas y nosotros seguimos esperando. Así que no sé. El tema, con respecto, digo, digamos, la situación de ustedes, de la enfermedad que tienen, no les permite tampoco hacerles de trabajar, digo, para contar con un buen salario y poder afrontar... No, no podemos tener un trabajo en blanco, por ejemplo. Yo puedo trabajar, yo de salud estoy bien por el momento. ¿Posibilidades, digo, qué piensan en hacer? Nosotros queremos, en realidad no queremos que nos regalen nada, queremos o que nos haga el plan de vivienda ese o poder alquilar algo y que no nos pidan los requisitos que le piden a todo el mundo. Alquilar y sacar lo estamos pagando también. O sea, si nos vamos de acá podemos pagar otro alquiler, pero no podemos poner garantías ni juntar dos o tres meses de depósito. Es simplemente eso.